¡Hola amigos! Bienvenidos a Toytester. Hoy acompañamos a Triceratos Buenos Ratos en su excursión por la gran nevada del parque. ¿Verdad, Triceratos? ¡Oh, sí, sí! ¡Mirad, mirad! ¡Ha nevado muchísimo! ¡Está todo el parque de color blanco! Y yo me voy a tirar a la nieve que está muy, muy blandita. ¡Uh! ¡Ahí va! ¡No te habrás hecho daño, ¿no? ¡Ah! ¡Que va, que va! ¡Como digo, está súper blandita! ¡Uh! ¡Mirad, ahí está la tierra! ¡Ahí abajo! ¡Debajo de la nieve! ¡Qué guay, Triceratos! La verdad es que te lo estarás pasando bomba. ¡Sí! Tenía muchísimas ganas de que nevara. ¡Ja, ja! Porque es muy divertido salir a la calle cuando ha nevado y pasarlo súper bien. ¡Uh! ¡Más nieve, más nieve! ¡Ja, ja! ¡Qué guay! ¡Te lo estás pasando muy, muy bien! ¡Sí! ¡Ahora tengo un abrigo blanco! ¡Ja, ja! ¡Un abrigo blanco de nieve! ¡Uy! ¡Pero es un abrigo que no calienta, me parece a mí, eh! ¡Más bien, al contrario! ¡Da fresquito! ¡Ya! ¡Pero estoy muy a gustito! Bueno, pues voy a seguir explorando el paisaje a ver qué me encuentro por aquí. ¿Habéis visto? Esto parece una gran, gran alfombra blanca. ¡Eh! ¡Tengo una idea! ¡A ver si encuentro un muñeco de nieve! ¡Ahí va! ¡Sí, por favor! ¡Que nos encantaría! ¡Pues a ver, a ver, a ver! Yo creo que por aquí los niños han tenido que hacer alguno porque hay mucha, mucha nieve. ¡Ay! ¡Espero que sí! ¡Hace mucho tiempo que no veo un muñeco de nieve! ¡A ver, a ver! ¡Voy a explorar! ¡Ahí va! ¡Me parece que no, eh! ¡Que no tenemos muñeco de nieve! ¡Como que no! ¡Que sí, que sí! ¡Que donde hay nieve hay muñecos! ¡Vamos a buscarlo! ¡Venga, eso! ¡Pero busca bien, busca bien! ¡Mirad, mirad! ¡Os voy a enseñar este pino que tiene un montón de nieve en las hojas! ¡Eh! ¡Que veo por ahí! ¡Que ves, que ves, triceratops! ¡Pues es que al subirme al árbol he visto un muñeco de nieve allí a lo lejos! ¡Mirad, mirad! ¡Venid, que os lo enseño! ¿Dónde, dónde? ¡Yo no veo nada! ¡Que sí, que sí! ¡Venid, que os lo voy a enseñar! ¡Mirad, mirad! ¡Ya lo veis! ¡Ay, sí! ¡Ya lo vemos! A ver, este muñeco de nieve que se ha encontrado triceratops... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Lo tengo aquí detrás! ¡Hola, muñeco de nieve! ¡Hola, triceratops! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Pues yo estoy un poco deshecho ya porque me está dando todo el sol Y claro, estoy perdiendo mi forma Pero en su momento fui un muñeco de nieve súper bonito ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí, sí! ¡Ya se nota! ¡Madre mía! ¡Está fatal, eh! Este muñeco de nieve ¡Ay, triceratops! ¡Pobre! ¡A mí me ha gustado! ¡Uf! ¡Pobrecito, pobrecito! Bueno, voy a cambiar de actividad ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues voy a buscar una rampa para tirarme A ver, a ver... Desde aquí, desde lo más alto, seguro que encuentro algún lugar muy divertido donde lanzarme Pero no llevas trineo, ¿no, triceratops? ¡No hay falta que me hace! ¿No? ¿Y cómo te vas a tirar? Pues yo solo, ya veréis Mirad, venid, que ya he encontrado la rampa ¡Madre mía! Este triceratops es todo un intrépido, ¿eh? A ver, a ver, vamos a ver por dónde se va a tirar ¡Venid, venid! Que la tengo por aquí Ya veréis, está localizada Bueno, bueno, pues nada Vamos a seguir a triceratops Y a ver lo que ha encontrado ¡Ahí va! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! ¡Anda! Aunque lo ideal sería que tuvieras unos esquís o algo, ¿no, triceratops? No hace falta Esos son inventos modernos Yo... Mira, ¿ves? Dando saltos ya me puedo tirar Voy a hacer la croquetilla A ver, a ver ¡Guau! Pero si es que sabes caer súper bien Oye, tú parece que hayas vivido toda tu vida en la nieve, ¿eh? Sí Pues en realidad, esta es la primera nevada que veo ¿En serio? Claro, por eso lo estoy disfrutando tantísimo La verdad es que sí Que triceratops, buenos ratos, está disfrutando muchísimo esta nevada Yo te digo Aquí me voy a quedar ¡Uh! Un buen rato Lanzándome por estas rampas tan chulas que he descubierto ¡No! 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 Gracias por ver el video.